Sí, año nuevo, objetivos, metas nuevas, siempre con la ilusión por los cielos de hacer bien las cosas. Estos días previo a la incorporación de todos, que es entre estos dos días próximos, una semana de adaptación, bueno, semana de estos días que quedan de aquí al domingo de adaptación, para el lunes ya hacer una pretemporada completa con concentración, todavía en la planificación viendo dónde es lo ideal, pero ya convencidos, emocionados para lo que va a ser este año libero. Siempre emocionado cuando un equipo va agarrando la forma que uno quiere, ya de ahí a plasmarlo es el trabajo de uno, se puede decir que con todo lo que ha llegado es rompecabezas, sí es una verdad, pero es bueno eso para un técnico tener las variantes en todas las líneas para siempre elegir a lo mejor para cada partido. Entonces, convencido de lo que hay que hacer, convencido de lo que Olverde tiene que marcar en la liga y motivado por empezar.